Música Mis vecinos, los asesinos. Aunque parezca mentira, esta frase podría ser pronunciada por cientos de vecinos de un sector conocido como 8 de marzo, en el barrio Alto Comedero. Allí se ubica desde hace algunos años la Unidad Penitenciaria Nº 5, en la que, de forma incomprensible, el Ministerio de Gobierno decidió alojar a presos condenados o procesados por homicidio, violaciones y robos violentos. De manera insólita, en un vecindario normal, donde colindan viviendas comunes, el gobierno decidió convertir un grupo de casas en una cárcel. Música No podemos acudir a nuestro fondo, corremos el riesgo continuamente de evasiones, de prófugos, y en ocasiones se escaparon por el techo de nuestra casa. Otras veces también salen por los portones evadiendo la seguridad de ellos, porque como el servicio este no cuenta con una seguridad de armas, están totalmente desarmados. Así se están a la vista los ceradores. Así que no existe cómo contener a estos detenidos, a estos listos internos. Hace muy poco, la semana pasada, justamente en el periódico, en la página 39, expusieron justamente, pero es un tema aislado que ellos exponen, de los tantos y reiterados casos que se dieron en año tras año, y en estos 10 años de fugas de detenidos, y siempre dentro de ese perímetro de detenidos que están por la causa de abusos sexuales. A simple vista, la seguridad es mínima. Los vecinos aseguran que durante los fines de semana, los internos cuentan con la posibilidad de salir de la unidad carcelaria para comprar bebidas alcohólicas en kioscos del vecindario. Y dan rienda suelta al jolgorio, con la complicidad de los mismos guardiacárceles. Suena irónico lo que se dice, pero en realidad lo hemos comprobado los vecinos, porque de noche suelen ir a negocios cercanos al lugar, con acceso y con el permiso de estas autoridades, a comprar bebidas. Pero se suele hacer continuamente estas fiestas, dos veces a la semana, como mínimo, suelen salir, hacen compras, también por otros ceradores que me dieron a entender los movimientos internos, hay ingresos de todo. El polideportivo construido en la unidad para la recreación de los delincuentes no sería un problema, si no fuera porque cuando se les escapa una pelota y cae en el patio de un vecino, los presos saltan las medianeras y buscan sin complejos el balón para continuar haciendo deporte. Las fugas, aseguran, son una constante. De hecho, la semana que pasó, distintos medios informaron cómo un interno se había escapado de la controvertida unidad. El argumento para la irracional decisión de hacer convivir a delincuentes condenados, con trabajadores y vecinos que no infringieron ninguna ley, sería la necesidad de reinsertarlos en la sociedad. Sin embargo, las peripecias, la preocupación y hasta las faltas de respeto que la gente debe soportar, no parecen haber sido contentadas por los genios que decidieron tal medida. Nuestra situación se incrementa día a día porque nuestros niños son los que se ponen en la calle, nuestras mujeres en la vereda cuando pasan y son acosados, son piropiados por ellos, están en papel de galanes. Incluso hasta los senadores se prenden en ese juego que muchas veces están en un papel absurdo, ¿no es cierto?, de complicidad con los internos. En medio de tanta preocupación, los vecinos le envían un mensaje al responsable último de hacerlos convivir con homicidas y violadores. Y si piensan que yo estoy dando un discurso falaz, engañoso, ¿por qué no se lo llevan a la par de su casa, Eduardo Fellner? Monte esta orquesta, ¿no es cierto?, y ponga en riesgo a su familia, a sus hijos, a sus nietos, y no a la comuna de una barriada de obreros, que es lo que estamos afectando en este entorno social.